Lo han gritado en las calles de Buenos Aires. ¡Mirad a los trabajadores! De forma unánime, los trabajadores piden salarios justos. Contra el hambre y la pobreza se lee en una de las pancartas. Es imposible comer verduras. Nuestros hijos no toman leche, toman mate cocido, toman té. La leche dejó de existir en nuestros barrios. Te vas a comprar el aceite a la mañana a un precio, a la tarde otro precio, la carne... La escalada de precios sigue imparable. 7,4% de inflación en julio, la más alta de los últimos 20 años. Ir al supermercado se ha convertido en un acto heroico para muchos. Parte el alma ver a la gente agarrando los quesos, mirándolos y dejándolos. Y aún con trabajo, los argentinos confiesan sienten asfixia económica. Porque pago todo el día, pero me cuesta llegar. Piden ayudas directas con carácter emergente. Y que no solo se pide esfuerzos a los ciudadanos. No hay un político de ninguna fuerza que ha dicho, señores, nos bajamos el sueldo. Mientras el presidente Alberto Fernández, en un acto de entrega de viviendas sociales, ha asegurado que no se equivocó en la pandemia apostando por la salud. Porque la economía, dice, está remontando. La economía se podía recuperar. Lo que no podía recuperar eran las vidas. Con lo cual el tiempo me dio la razón. Y estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Y sin embargo, los argentinos se sienten sumidos en una crisis cíclica. Se sale con mucho dolor para la gente. Para la semana que viene ya han anunciado nuevas movilizaciones.